Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el Charby DC y bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos chicos a una nuevo video reacción a las nuevas jugadas O bueno mas bien a lo que son las mejores jugadas de Apex Legends Así es de que pues bueno señores espero que este video si sea buenas jugadas La verdad obviamente todos los videos a los cuales reacciono Obviamente nunca los he visto porque si los veo pues ya no tendría caso Entonces pues bueno espero que realmente este si sea un buen reaccionando a mejores momentos O ya sea bien a los mejores jugadas o momentos divertidos de Apex Legends Así es de que pues bueno chicos espero que les guste Vamos a ver que tal estan los que son estos videos De verdad por favor espero que sean buenos videos Y no como los ultimos que fueron la maldita desgracia Que fueron la maldita desgracia Así es de que pues bueno chicos Venga vamos a ver que tal estan los que son estos videos Y pues bueno creo que este es el numero 3 si mal no me equivoco Es reaccionando ya sea bien a los mejores momentos de Apex Legends numero 3 Así es de que pues bueno sin mas tanto Vámonos directamente chicos a ver que tal estan lo que son las jugaditas Bueno vamos a ver que tal esta lo que es este video Así es de que pues venga vamos a ver que tal Vamos a ponerle play y a disfrutarlo Vámonos Vamos a ponerle play y a disfrutarlo Vámonos 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 Tienes jugadas se ven geniales eh No que dices Que pero que Pero que dices Oh my god Oh my god Vale 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 el tiene Oh, y lo baja de una Y lo baja de una Ese güey no traía chaleco, que chingados Oh, que todavía quedan vivos O sea, el compa no No mames, que el compa no se da cuenta, compi Que el compa no se daba cuenta, compi Que el compi no se daba cuenta Ok Oh, no, 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 no Ay, no mames, güey, yo pensé que si le iba a dar desde el aire Yo pensé que si le iba a dar desde el aire Y dije, what the fuck A ver, vamos a ver Ah, que pedo What the fuck Pero es que realmente, a ver, a ver Es que Es que, es que no, confí Y la verdad es que desde, desde la altura es otro pedo, güey Sí, 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 güey La verdad es que Desde la altura es otro pedo Que le quitan la kill Que le quitan la kill Que le quitan la kill Se echó el squad completo, señores Pero es que no, es que sí Desde arriba es otro pedo, eh Desde arriba No, güey No, güey No, güey No, güey Oh, what the fuck No, güey Ok, eso fue malo No, güey Uh Uh No, es que, es que ese mal Es que ese maldito francotirador, confí De verdad De verdad que ese maldito francotirador Es que, es que de verdad Donde te den uno bien, bien, bien rico, ¿no? Uh No, no puedo creer No le da, güey Jajajaja What the fuck Jajajaja Jajajaja Nah, güey Jajajaja Vale Acaban de bajar a sus dos compis Que los revive Pero que están los tres Van a ir a lootearlos Sí, sí, sí Lo van a ir a lootear Lo van a ir a lootear, güey Lo van a ir a lootear, güey Oh Ahí están los tres, güey Ahí están los tres, güey Jajajaja Ah, se la pegó Jajajaja 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 Oh 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 Jajajaja Jajajaja Pero que dices Pero que dices Pero que Ve el círculo Pero ve Jajaja Ve el círculo Que queda, güey Wtf, güey Wtf What the fuck No mames, wey El círculo que quedaba Ok Ya queda también un círculo pequeño Vale, 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 vale ¿A qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No puedo creerlo Está tirado su compi Hay uno muerto, ahí ya lo vio a la derecha No lo puedo creer Ok Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Es que la R-99 De por sí la R-99 Bueno, ¿Pero qué dices compi? ¿Pero qué no le das? ¡Duelo de mancos! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero qué se...? ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? ¡Que se entre pa'l árbol! ¿Pero qué...? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, no! Buenísima, ¿eh? Buenísima esa, güey Se vio genial Se vio súper, súper Genial, chicos, ¿eh? Oh, my God, acaban de tirar a su compi Trae la escopeta legendaria ¡Cuidado que trae la escopeta legendaria! Pero eso... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Wow, wow, 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 wow! Que queda uno, que queda uno, que queda uno ¡Noventa! Maldita escopeta Te quita noventa... Pero es que, es que como te pueden revivir Fuera de la zona, compi ¿Cómo es que te reviven fuera de la zona? De verdad, no lo puedo creer Y le cae el truco encima Y le cae el drone encima ¿Pero qué dices? ¿Que no se da cuenta? ¿Pero qué dices? ¿Que no se da... Ah, sí se dio cuenta Yo pensé que sí le iba a bajar ¡Oh, qué! No lo puedo creer ¿Vale? No, güey, nada más se pudo bajar a uno Nada más se pudo bajar a uno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Para mí es su compi, su compi, su compi ¿Pero qué dices eso de FZ? ¿Vieron eso, chicos? Su ID decía FZ, no sé qué Mira, FZ, FQ, QQ, Q500 ¿Qué dices? ¡Pero vean cómo corre! ¡Un hacker! ¡Y se la pela por pinche rata, compadre! ¡Y se la pela por pinche rata, güey! ¡El peor hacker, güey! ¡De verdad, güey! ¡El peor hacker de Apex Legends, güey! ¡De verdad, güey! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Oh, my God! ¡No trae un escudo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya no trae! ¡Qué! ¡Ay! ¡No puede ser, güey! ¡Llegó el oportunista! ¿De verdad que ese era el peor hacker de Apex Legends, eh? O sea, trae hacks y ni aún así lo pudo matar ¡Qué manco es! ¡Oh! Y le quita el escudo al otro Y le quita el escudo a otro ¡Oh, my God! Bueno, 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 bueno Que no se deja ¿Es en serio? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, le dio con la estrella! ¡Le dio con la estrella! ¡Ahí viene! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Qué dices? O sea Trae doble carambina, güey Trae doble car... Trae doble R-99 Doble R-99 No me jodas No me jodas No me jodas A doble R-99, señores Órale ¡Oh, que se arma, que se arma, que se arma, que se arman los putazos ahí, güey! ¡Oh, que se arma, 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 que se No lo puedo creer, güey No mames, de qué manera lo baja What the fuck Pues bueno, confes, hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videíto del día de hoy Señores, hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que, a ver De verdad no lo puedo creer De verdad no lo puedo creer, confes Que sea el peor hacker del mundo En serio, el peor hacker del mundo Señores, trae hacks Y ni aún así puede matarlo, es tan manco Es que de verdad no puedo creerlo De verdad, de verdad chicos Es que, es que, es que maldito Barbaján, traía hack Traía hacker, traía, bueno, traía hacks Traía hacks, y aún así es Remanco, no lo puedo creer Ay, no puede ser, pues bueno Confes, hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto Del día de hoy, las reacciones que es el número Tres, así de que, pues bueno Espero que les haya gustado, y si fue así Ya sabes, un like todo rico Lino se agradece, confes Un like todo rico Lino se agradece, y la verdad es que ya voy Viendo algunos canales de YouTube que se roban Contenido, este, que pues bueno La verdad es que tienen buenos, bueno, que jalan Buenos clips, vale Que jalan buenos clips, así de que Pues bueno, ya ahora sí, por lo menos ya sé de dónde Más o menos ir agarrando esos clips para poder Reaccionar a ellos, así de que Pues bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Besos en su pinche y nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confis Recuerda seguirme también en mi canal de Twitch Y en mi canal de Discord, que lo vas a encontrar Aquí abajo en la descripción del video Y pues bueno chicos, ahora sí La verdad es que me quedé, me quedé Me quedé impresionado con eso de los hacks Y con esta última jugada, de verdad Es que tengo que, me tiene que salir De verdad, se los juro que Por lo menos una vez en la vida Me tiene que salir esa jugada chicos Así de que, pues bueno Nos estamos viendo y hasta la próxima Bye bye No mames wey, es que como es posible Que seas de plano tan manco wey De plano, usas hacks y ni aún así los matas No mames